En más información, diversas instituciones controlaron un incendio que se originó en un supermercado que se ubica sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo y Calle Ámbares en San Salvador. El cuerpo de bomberos, anda, socorristas, entre otras instituciones, trabajaron de manera articulada. Aproximadamente a las 4 de la mañana con 30 minutos fue recibida la llamada de alerta ante el fuerte incendio, al que 5 minutos después llegó la primera unidad del cuerpo de bomberos a atender el siniestro, que fue controlado en una hora. Significa que ya no se nos propaga, ya lo tenemos confinado. Ahora, las labores de extinción todavía continúan. Estamos apagando algunos residuos de fuego, estamos haciendo la remoción de escombros para buscar brasas o llamas y ya liquidarlo en su totalidad. Más de 45 elementos del cuerpo de bomberos apagaron las llamas, también gracias al esfuerzo de distintas instituciones y su labor de forma articulada. Con apoyo del personal de protección civil también, que nos están apoyando, tenemos unidades de anda, cisterna de anda, cisterna de la cruz roja, que nos apoyaron para la extinción del incendio. Tras esto, el personal técnico de la institución inspeccionó las instalaciones del supermercado para determinar el origen del siniestro. En este tipo de casos se dan varias situaciones. Una de ellas pudo haber sido eso, pudo haber sido un cortocircuito, pero los señores inspectores andan haciendo el trabajo para poder determinar con exactitud cuál fue la que originó el incendio. Fueron unas 115 personas de las instituciones que trabajaron en la atención de la emergencia durante al menos ocho horas, que afortunadamente no dejó víctimas lamentables. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y en un comunicado, Super Selectos agradeció el trabajo de las instituciones de gobierno para controlar el incendio y evitar pérdidas humanas. En el comunicado se lee, agradecemos a todas las entidades que nos brindaron su apoyo de manera muy especial a los miembros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y a la Fuerza Armada quienes reaccionaron de manera ágil y heroica ante el siniestro que solo causó daños materiales.